Hola, hola. Es un gran, gran gusto saludarte como siempre. Qué maravilla que estés acá, que estemos compartiendo estos espacios. Y me encantaría, como siempre, que me confirmen si me están escuchando, si me están viendo bien. Sería maravilloso saber que no estoy hablando conmigo misma. Déjame un segundo. Apago el celular para que no empiece a molestar en la mitad de todo esto. Y, bueno, para aquellos que no me conocen y sé que hay varios que están llegando nuevos a este espacio porque muchos de ustedes están compartiendo con otros, están diciendo, oye, escúchate esto, mírate este video que te va a servir. Entonces, pues, mil gracias primero por compartir. Y segundo, no se les olvide irme saludando, contándome de dónde nos están acompañando y si me están escuchando bien. Como decía, mi nombre es Karen Vega. Soy la directora y fundadora del International Coaching Group ICNG, donde tenemos como misión crear un mundo de bienestar, de libertad, de gozo, de propósito para todo el mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Un mundo para todo el mundo. Crear un mundo para todos de gozo, de libertad, de bienestar. ¿Cómo lo hacemos? Ayudándole a las personas a que cambien su mentalidad, a que despierten de tantos encantamientos mentales, de tantas creencias limitantes. Y para eso entrenamos a agentes de cambio que nos ayudan en esa tarea, a través del coaching. Entonces, pues, un gusto saludarles. Ya me están saludando acá. Qué maravilla. Hola, Jacqueline María Segarra. Hola, te escucho y te veo súper bien. Desde Lima. Muchas gracias, Jacqueline. Qué gusto. Hola, Deyanira, en México. Qué gusto saludarte también. Tisol Esbin. Qué gusto también. Tisol, bueno, perfecto. Qué bueno que me están escuchando y síganme saludando y díganme desde dónde nos están acompañando. Hoy quiero compartir contigo algo que ha tenido un poder transformador en mi vida y es el tema de la aceptación. Y te voy a decir por qué. Yo escuchaba mucho en esto de la autoayuda y demás el tema de lo importante que era la aceptación. Entonces, yo decía, bueno, los beneficios de la aceptación parece ese ser que lo libera a uno de las cargas, de los reproches, de los resentimientos. Pero muchas veces, muchas veces, el tema era que uno entraba cuando yo, cuando intentaba yo hacer aceptación, porque veía el tema de para qué llorar sobre la leche derramada, para qué cargarse una cantidad de reproches y remordimientos o de rabias o de cosas así. Yo decía, pues claro, tiene mucho sentido, pero ¿cómo lograrlo? Ahora, yo he aprendido en esto del coaching de transformación que todo lo que implica el forzarte a ti, el embutirte, el mentalizarte con una buena idea, generalmente no funciona o no funciona para largo plazo. Es como las afirmaciones. Entonces, yo digo, ay, tengo un problema de autoestima. Entonces, yo empiezo, ay, yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero. Pero eso realmente no viene desde un entendimiento, desde adentro genera resistencia. Entonces, uno dice, se repite mil veces, yo me quiero. Y mil veces hay otra vocecita que dice, no, tú realmente no te quieres, no, mira, si tú tienes este defecto, mira lo que hiciste, mira, no sé qué. Entonces, está uno por dentro en una lucha constante. Esa lucha es desgastadora, esa lucha interna te drena y esa lucha no funciona. Entonces, con lo de la aceptación, yo me di cuenta en algún momento de mi vida que yo me daba mucho palo. Yo me latiaba constantemente. ¿Por qué? Porque no era perfecta. Porque, ¿cómo era posible que yo había hecho X? Debía haber hecho mejor esto, debía, ¿cómo se me ocurrió no haber hecho aquello otro? Entonces, me empecé a dar cuenta que yo cargaba constantemente un pocotón de cosas de las cuales me arrepentía y me reprochaba. Y yo asumía que eso era lo que yo tenía que hacer. Estar constantemente. ¿Por qué? Porque yo creía que así aprendía. Era como, el que conoce su historia no la repite. Era como, ah, ah. Era como si yo más me sintiera mal, más garantizaba que no lo iba a repetir. Y como, además, yo tenía la gran premisa interna de que yo tenía que ser la mejor, un ser valioso, un ser aquello, un ser lo otro. Entonces, claro, todas aquellas acciones o decisiones del pasado que iban en contra de eso, me martirizaban enormemente, me torturaban, porque era como, si ves, tienes que mejorar. Si ves, tienes que ser mejor, tienes que ser perfecta. Y eso, eso cuando se vuelve costumbre mental, constantemente ahí pasando en la mente de uno, lo drena. En lugar de ser constructivo, que uno cree que es constructivo, porque uno cree que analizando eso y acordándose de eso y juzgándolo, uno cree que va a mejorar. Uno cree que, ah, bueno, no, sí, esto no lo voy a volver a hacer. Pero yo no me di cuenta que lo que estaba haciendo era rechazando la situación, que era por demás a lo que ya había ocurrido, a lo que, sobre lo cual yo ya no podía hacer nada. Y yo no lo veía desde esa perspectiva de, ay, Benny, ¿cómo hago entonces para mejorar? Y pensemos en presente y futuro. Yo lo que me empecé a dar cuenta es que yo estaba estancada en mi mente, en el pasado, y lo estaba usando como argumentos para demostrarme que yo tenía que ser más. Y una de las cosas más enredadas que nos pasan en los seres humanos, que crecimos con esa filosofía de que tenemos que, tenemos que ser más, tenemos que ser mejores, tenemos que ser X, Y y Z, no nos damos cuenta que generamos un ruido mental que es supremamente distractor, que es supremamente debilitante. Y ahí empecé a darme cuenta, ahí empecé a darme cuenta del valor que sí podía llegar a tener la aceptación. Que si yo llegaba a un punto de aceptar lo que ya había ocurrido y de aceptarme absolutamente completa en el proceso, eso iba a ser supremamente liberador, eso iba a ser supremamente empoderante. Pero como te digo, una idea de, ay, voy a aceptarme, voy a aceptar esto, voy a aceptar esto, cuando viene así, impuesta de afuera como una buena idea, genera resistencia. Porque tenía todo un ejército como de abogados internamente que me decían, pero ¿cómo así que no? Si pudiste haber hecho peor. Y era como una necesidad que venía como de la costumbre de sentirme mal, de reprocharme. Y yo dije, claro, estoy acostumbrada a eso. Eso se volvió mi área familiar internamente. Lo que me siento, llamémoslo así, hasta cómoda, porque es tan familiar, es tan costumbre, que no sé qué hay detrás. O sea, mejor, no sé qué hay después de eso, no sé qué hay más allá de eso. No sé qué hay en mi vida sin eso. Y entonces, claro, yo por mucho tiempo me aferraba al tema de seguir con las mismas costumbres mentales, así no fueran constructivas. Pero es que aquí está el tema. Uno no se da cuenta que no son constructivas, porque uno aprende a darles valor, porque de una u otra forma yo aprendí que eso es lo que necesitaba hacer para mejorar. Entonces es como, si ves, entre más duro te des, más mejoras. Y esa es la forma de vivir la vida, y esa es la forma que te va a garantizar el éxito. Pero cuando me empiezas a darse cuenta, dicen, un momento, un momento, un momento, ¿qué es lo que realmente estoy logrando con esto? Primero, el ser humano no necesita sufrir, reprocharse, juzgarse, criticarse para aprender. Eso es un paradigma obsoletísimo en el que muchos crecimos. El poder romper eso de, yo no necesito sentirme mal, sufrir, sacrificarme, esforzarme, yo no necesito juzgarme, criticarme, darme látigo, para aprender, para cambiar aquello que en algún momento no me funcionó. Porque, seamos sinceros, hay cosas en las que uno puede decir, claro, me hubiera ido mejor si hubiera hecho esto otro tema. Pero el tomarnos y castigarnos y demás, eso realmente, el verle valor a eso, como yo lo veía, es el resultado de un paradigma absolutamente obsoleto, que es como la letra con sangre entra. Y lo que no nos damos cuenta es que ese error, digamos, ese error nos costó X, pero con esa costumbre, ese error ahora nos cuesta 10X y mañana nos va a costar 15X y el mismo error nos va a seguir costando 100X. porque el reproche, el arrepentimiento, la resistencia, el querer que hubiera sido diferente, nos drena tanta energía, nos ocupa tanto espacio mental, que ahí seguimos pagando el costo constante, constantemente. Entonces, lo que yo te decía, uno no le sirve la idea de, ah, voy a aceptar mis errores para liberarme, vaya, no, ¿qué me di cuenta yo? ¿Qué me di cuenta yo? Que si yo entendía la naturaleza de eso nocivo que yo había generado, sin darme cuenta, alrededor de esas acciones o situaciones o eventos, si yo entendía qué era el origen de ese efecto negativo, eso iba a empezar a transformarse. Y es precisamente el punto clave que quiero compartir contigo. Primero, nosotros nunca actuamos de la mejor manera posible. Nosotros actuamos de la única manera posible que vemos en este momento. Entonces, ese tema de, ah, es que cómo yo no supe esto, ay, cómo yo fui a decir esto, cómo yo fui, es como si hubiésemos tenido opción y no la teníamos. Porque si nosotros hubiésemos sabido algo diferente que tuviese en ese momento más sentido de lo que hicimos, nos hubiésemos ido por ahí. Es así de sencillo. Entonces, nos ponemos una presión y un juicio de que debimos haber sabido mejor, debimos haber actuado mejor. Pero eso no tiene sentido porque tú hiciste lo único que pudiste haber hecho. Claro, después, con una perspectiva diferente, con más información, con un estado emocional diferente o lo que fuese, lo ves diferente, claro. Pero en el momento que fue, era lo único que pudiste haber hecho. Mira, hace poco volví a ver un fragmento de una película que se llama, en inglés, que se llama Sully, creo, que es con Tom Hanks, que se acerca de un piloto que termina aterrizando el avión en el Hudson, en el río que vive en Nueva York y New Jersey. Y una de las cosas que me pareció fascinante de eso, de esa película, para aquellos que la han visto, para aquellos que no la han visto, puede ser que me la esté dañando un poquito, pero es una historia de la vida real. Entonces, el piloto se encuentra en que los motores empiezan a fallar, según me acuerdo, porque ese pedazo no me lo vi recientemente, sino hace rato. Según entiendo, porque unas aves se metieron en los motores, cuando estaba arrancando, entonces los motores fallaron, se queman los motores, creo. Y entonces, el tema era, si él alcanzaba a devolverse al aeropuerto y aterrizar a salvo, o lo que él hizo, que en su momento, la decisión que él tomó fue aterrizar en el Hudson. Entonces, obviamente, aterriza en el río, afortunadamente nadie muere, nadie muere, pero, pues obviamente el avión se daña. ¿Cuánto costará un avión? No sé cuánto cuesta, pero imagino que miles y miles y miles de dólares. Entonces, empiezan a hacer la investigación y en la investigación toman pilotos y los meten a simuladores para que demuestren que podían haber aterrizado, haber devuelto el avión y no haber aterrizado en el Hudson, obviamente, porque también implicaba riesgos. Estaba fríísimo, estaban en invierno, si no estoy mal, bueno. Y entonces, claro, llega un momento en la película en que dice, no, él tomó una mala decisión. Porque en las pruebas de simulador se han encontrado pilotos que sí tuvieron el tiempo suficiente para volver y aterrizar a salvo en el aeropuerto. ¿Cómo es que él tomó la decisión de irse para el río? Y pasan dos cosas. La primera que le preguntan a uno de los pilotos, ¿usted aprobó el simulador? Y el piloto dice, sí, yo lo aprobé. Después de 17 veces. O sea, primero, listo, era posible, supuestamente. Tenía el tiempo para devolverse. Pero después de 17 intentos. Entonces, tú y yo, momento a momento, no tenemos 17 intentos. Las decisiones que tomamos y que muchos hemos podido arrastrar como errores y que nos hemos arrepentido y demás, no tuvimos 17 intentos. La vida no funciona como, ah, el simulador de que me estrellé, ven y me devuelvo el tiempo y otra vez arranco. No. Nosotros actuamos de la única forma que era posible con la información, el tiempo, las circunstancias, el estado de ánimo, etcétera, que teníamos en ese momento. Entonces, cualquier reproche, arrepentimiento, además, no tiene sentido. Deja de tener sentido. Si eso deja de tener sentido, la aceptación viene como, además, algo que simplemente se da. ¿Por qué? Ya no me tengo que forzar a aceptar lo que ocurrió. Es que no hubiera podido ocurrir diferente. Porque si yo hubiese tenido condiciones diferentes, hubiese tomado una decisión diferente. Ahora, lo que ocurre también en la película es que, entonces, claro, la persona hace 17 intentos en el simulador y bajo los 17 intentos lo logra, logra aterrizar a salvo en el aeropuerto, ¿no? Pero tampoco consideraron el momento. O sea, la persona se mete al simulador y le dicen, listo, arranque. Y empiezan a tomar el tiempo entre que ocurre eso, entre que le dicen, listo, arranque y aterriza. Y en un momento se dan cuenta, 100 minutos. Pero mientras la persona se da cuenta, ah, los motores, venga, ¿qué opción tenemos? ¿Qué tanto está fallando? ¿Dónde me encuentro? Esos segundos de observación de la situación, eso nunca se tuvo en cuenta. En el, ah, claro, hubiese girado ahí mismo. Claro, es que verlo desde otra perspectiva es muy diferente. Entonces, tú y yo siempre actuamos tomando las únicas opciones que tienen sentido en ese momento. Si algo más hubiese tenido sentido, si algo más hubiese parecido una mejor opción, claro que lo hubiéramos hecho. Que después en perspectiva, es como si me dijeran, claro, después de 17 simulacros sí pude aterrizar en el de la carquera. Claro, pero es que la vida no tiene la capacidad, no funciona con el simulador. Entonces, ese es el primer punto. Y por eso hay una frase muy famosa que no me acuerdo quién la dijo y es, tú siempre vas a hacer lo mejor que puedes con la información que tienes. Siempre. Porque no podemos funcionar de una manera diferente. Entonces, si empezamos a notar eso es, claro, es desgastante pensar que debía haber sabido mejor. Es desgastante pensar que debía haber controlado X y Y mejor. Porque estamos desconociendo la verdad de cómo funcionamos. Y cada uno de nosotros solamente actuamos de la única forma que tuvo sentido en ese momento. Entonces, el resto de conversación es obsoleta, el resto de conversación es absolutamente aprendida. Porque ¿cuál es el problema? El problema que tú y yo afrontamos cuando nos paralizamos o nos drena la energía, el arrepentimiento, el reproche, el juicio, eso no viene de la situación en mí misma, en sí misma. ¿Por qué? Porque la situación es lo que es. La situación, la decisión que tomaste, lo que ocurrió en el pasado fue lo que ocurrió. ¿Cuándo se vuelven un problema? Porque empiezan a surgir un poco de juicios aprendidos. No, eso estuvo mal, no lo debiste haber hecho, esta persona no lo debe haber hecho, es que este tal por cual como hizo, o como yo no lo detuve, o como yo tatatá, o como, 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 como. Fíjate que todo eso es una evaluación entre lo que es, porque ya fue, eso es lo que es, esa situación es lo que es, ocurrió hace cinco años, fue lo que fue, es lo que es. Empieza a generarse un problema psicológico y emocional para nosotros cuando empezamos a verlo, no por lo que, sí, mira, fue esto, no, cuando lo empezamos a ver a través de los ojos de, debió haber sido diferente. Se supone que tú debes ser mejor. Las reglas de la vida dicen que tú, tatatá, tatá, y ahí nos enredamos, ahí se nos vuelve la vida cuadritos, porque bajo esos juicios, o mejor, esos juicios son los que sí producen ese desgaste emocional. Es el ver esos juicios, esa evaluación de nosotros, de nuestro desempeño ante la situación, esas evaluaciones que están basadas en criterios inventados y aprendidos, son las que nos generan un desgaste emocional enorme, las que nos enredan, nos llenan de ruido mental. Y eso es importantísimo notarlo, porque cuando dices, y si no existieran los juicios, y si yo no me evaluara, y si nada de lo aprendido fuese la verdad absoluta, y ninguno de esos juicios son la verdad absoluta, y ninguna de esas evaluaciones son la verdad absoluta, ninguno de esos criterios son la realidad absoluta. ¿Qué queda? ¿Lo que fue? ¿La decisión fue la que fue? ¿Las acciones fue la que fue? ¿Las consecuencias son las que son? Ok, listo, siguiente. ¿Qué hay más en la vida? Déjame mirar para acá. Pero no, empezamos esa, quedarnos pegados, porque nos enredamos esa aquí. El enredo no está en la situación nuestra, ni en nuestra decisión. El enredo está en que aún no hayamos despertado a notar que lo que pensamos y vemos como real y verdadero, es simplemente lo que hemos dado por cierto, y nunca podrá ser la verdad absoluta. En ese momento empieza a surgir algo que es lo que es. Empieza a surgir como efecto secundario la aceptación que tanto buscamos, que tanto beneficio nos trae. Ahora, para mí el notar eso, el verme a mí, no desde el punto de vista de tienes que ser, sé más y de una constante calificación, y de seguir creyendo que yo tengo que, yo tengo que hacer la vida de manera correcta. Cuando eso, cada vez noto más que fue algo que aprendí, que fue una historia que me, que asumí era la verdad, empieza a surgir una liberación y me empiezo a ver a mí con unos ojos de mucha mayor compasión, de mucho mayor entendimiento. Y casualmente el paradigma es, sufre para que logres, y acá es, hey, si puedes tener más entendimiento, más compasión, probablemente vas a tener un mucho mejor estado interno para lograr, para ser más creativa, para tener más energía, para tener más optimismo. Entonces ese paradigma de sufre para lograr empieza a disolverse también. Y además, algo también que se nos olvida constantemente, es que tú y yo somos expresión de la creación divina en acción. Tú y yo somos expresión de la creación divina en acción. No podemos ser algo diferente. No es que cuando cometemos esos supuestos errores, ya somos harina de otro costal, ya venimos de otra parte, ya tenemos otra materia prima. No, siempre seremos Dios en acción. Siempre seremos esa energía creadora expresándose en esta forma humana temporal. Y si eso es así, y si eso que vemos en la naturaleza constantemente, esa energía universal, está en todo y lo es todo, ¿Cómo es que algo no va a estar en orden? ¿Cómo es que algo no va a ser parte de la sincronía perfecta de todo? Si algo no tuviese que haber ocurrido, no hubiese ocurrido. Las cosas en el universo, no es que ciertos días tenemos luz y noche y otros días no, ciertos días hay aire y ciertos días no, ciertos días la circulación nos funciona bien, otros días tenemos que hacer la circulación. No, siempre está en orden funcionando constantemente. Y todo es expresión divina, constantemente. Todo es Dios en acción, constantemente, por llamarlo de alguna manera. Si eso es así, si todo funciona en orden, más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que creemos, y más allá de lo que nos gustaría o no nos gustaría, si eso es así, ¿Cómo es posible que ciertas acciones, situaciones y demás no estuvieran, no hicieran parte de ese orden y esa sincronía perfecta? No tiene sentido. Si algo tuviese que haber sido diferente, hubiese sido diferente. Porque yo no he visto errores en la naturaleza, no he visto, no he visto pausas en el orden y en el funcionamiento perfecto de todo. Que no lo entendamos o que no nos guste es diferente a que lo podamos ver en acción. No es que a veces hay día y a veces hay noche. No, siempre hay día, siempre hay noche. No es que a veces la gravedad funciona y a veces no. No es que a veces la Tierra se detiene y a veces arranca. No es a veces que la Tierra se desploma en la mitad de la nada. No. Entonces, ¿Por qué hemos de creer que hay situaciones y eventos que debieron haber sido diferentes? Ahí es cuando nos enredamos mentalmente. Pero cuando podemos soltar todo eso y notar que toda esa resistencia viene de todo lo que hemos dado, por cierto, lo que empieza a ocurrir es que empezamos a notar algo más allá. Que tú y yo somos parte perfecta de esa chispa cósmica, de esa creación cósmica, universal, divina, como la quieras llamar, constantemente en transformación. Y ahí se empieza a dar el tema es que ni siquiera hay algo que aceptar. Porque la aceptación se da ya como algo obvio. Porque esa sí no podría ser de una manera diferente. Y eso es supremamente liberador. Pero también eso implica, también eso implica que tengamos que estar dispuestos a entrar al terreno de lo desconocido. Porque tú y yo probablemente estamos acostumbrados a funcionar y a pensar de ciertas maneras y no sabemos que hay más allá de eso. Pues la invitación es ¿qué pasa si exploramos? Que ya mi paradigma no tiene que ser el de látigo, el de palo, el de arrepentimiento, el de sufrir, el del drama, el de esto. Y si no queda nada, queda es un espacio por descubrir, por explorar. ¿De acuerdo? Y esa es mi invitación con esta mini charla del día de hoy. Déjenme saber si tiene sentido, si es útil. Me quedan casi que dos minuticos nomás. Entonces voy a aprovechar para saludar a los que fueron llegando. Benotisol, que nos saluda desde Houston, Texas. Qué gusto. Silvia, que nos acompaña desde Argentina. Qué gusto, Silvia. Isabel Cristina Lucuní. Hola, Isabel. Qué gusto verte por acá. Gloria Paola, como siempre. Qué gusto escucharte. Toni Castillejos, en Chiapas, México. Qué gusto. Qué gusto que estés acá. Pues de Yanira, muy bien. Muy concentrada en la carretera. Yanira, qué bueno que estés acá. Mira, Paola, gracias, Karen. Entenderlo así es tranquilizador y nos libera de culpas. Claro que sí. Marian Fontana. Marianela, desde Argentina. Qué gusto. Esmeralda Barrasa, que nos acompaña en Oklahoma City. Me encanta aprender contigo. Bendiciones. Muchas gracias. Esmeralda, también por estar acá. Bueno, pues confío. Gloria Paola también dice, hermoso, muy útil. Muchas gracias. Pues qué bonito. Qué bueno, qué bueno que sea útil. Me tengo que ir, pero por favor, déjenme sus comentarios, qué les gusta, de qué quieren saber más y déjenme saber que estuvieron acá. Y también mil gracias por compartir. Esta es nuestra misión, que más gente pueda despertar a este bienestar, pueda despertar a su magnificencia, pueda despertar a una vida que es mucho más liberadora que lo que nos hemos acostumbrado a tener. Entonces, pues, mil y mil y mil gracias por estar acá. Nos vemos. Y que voto algo. Nos vemos muy, muy pronto. Un abrazo a todos. Gracias. Ah, bueno, Michelle, gracias también. Bueno, un abrazo a todos. Que la pasen muy bien. Chao.